mis sueños están en estas paredes estamos con el dueño del éxito, Guillermo, bueno, éxito famoso, ¿cómo estás Guillermo? el éxito del Corralón, como siempre, trabajando bien ahí, atendiendo a los chicos, atendiendo a los famosos, atendiendo a la gente común, atendiendo a los empresarios, los deportistas, como siempre, como siempre, tantos años trabajando con el Corralón y hoy es una noche muy especial, porque dedicada a Gerardo Sofón hoy es una noche muy emotiva, pero súper emotiva, por lo menos para mí, porque estuvo Gerardo con nosotros, en la obra, verdaderamente emocioné hasta las lágrimas, porque yo lo amaba, lo amo, y lo voy a amar toda la vida, y así será, pero bueno, yo sé que él está, él está, y acá también está, él siempre me ayuda pero ahí se presenta el champán, las Pone Mimosas, lo hace en 2006, cenando acá, en el mejor lugar exactamente, el nuevo champán de las Pone Mimosas, 2016, lo tenemos acá cenando ¿quién es el mejor cliente de todos, a ver? todos que viene siempre, todos, todos, son amigos, no clientes yo lo hice así, la política mía fue hacer amigos, es decir, es el comedor de mi casa, yo recibo a mis amigos mirá, mirá eso con que vino Mariano Yudica, con que look te vino no, de hablar, si, si, con que look te vino no, de hablar, si, con que look te vino si, con las amigas no, me parece que se hizo un poquito gay, nada más jajajaja ¿te animás? decíselo pero, Mariano Mariano Yudica Mariano Yudica, ahí está, acá el amigo yo le pico, ojo, el falso camarón, cuéntale para que canal trabaja, nunca si quieres uno distinto no, 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 ya ni ¿tá tenés el cuarto de cuando yo paridad? parándula show parándula show parándula show hoy para que es? parándula show parándula show, mentiroso ¿cómo estás Mariano Yudica? muy bien ¿cómo estás? ¿cómo vas a decir? muy bien, muy bien ¿totás un poquito de que hoy te pareció el champalas por y mimosas? muy bien me pareció, la verdad me pareció muy bien una gran sorpresa, una grata sorpresa mirá que dupla se noto, muy bien el cambio el señor Valentín ¡Rostro! ¡Emil! ¡Emil! Muchísimas gracias. ¡Para mí! Francisco ¿cómo está acá Pafanura Show celebrando este gran inicio? Bueno, un nuevo inicio de tu vida como actor. Un nuevo inicio y como todo un nuevo inicio muy, muy cansado pero muy feliz. Muy cansado, muy feliz. ¿Cómo viste este estreno? ¿Y no homenaje a Sofovich? Al mítico Gerardo que también se lo extraña. Nada, estamos en una de las casas de él, en el corralón, así que qué mejor que recordarlo desde este lugar. Fue hermosa la función, la verdad que el aplauso del público, la familia que nos estuvo mirando, los amigos. Nada, estoy felizmente cansado. Hacía mucho tiempo, mucho, mucho tiempo que no estaba felizmente cansado. Y estoy felizmente cansado. ¿Por qué el público tendría que ver esta nueva versión de Chapalas Polivimosas? Porque es desopilante, porque se van a reír mucho, porque cuando uno se ríe generan muchas endorfinas acá adentro y la vida es bastante dura y nos pega mucho. Así que dedicarle dos horas para reírse a la cabeza es lo mejor que puede pasar. Yo se las recomiendo, vengan al teatro, vean el champán y sean felices. ¿Cómo estás? Pasaron los nervios y se vino el estreno. Pasaron los nervios y se vino el estreno. Fue contento de haber estrenado en el champán la primera obra que hago con toda esta gente que sabe tanto de teatro y en esta obra tan fabulosa y con tanta historia. Y apá te homenaje al gran Gerardo Sofovich. ¿Pudiste conocerlo a Gerardo Sofovich? No lo pude conocer, si lo miraba mucho por televisión y no sé, te puedo decir que mi viejo era muy seguidor de Gerardo no sé si fanático pero si lo seguía mucho era una persona que bancaba a mi viejo por ejemplo. ¿Qué personaje vemos en la obra? ¿Qué personaje nos mostras en la obra? Yo soy un personaje, soy un vecino y rompe en algunos momentos y nada, formo parte de lo que es el cómic, no sé si lo picante de la obra, no sé cómo decirlo lo molesto, no sé, mucha pelota. Cuando en Gran Amor por ejemplo te hacían, quedaste el personaje, o quedaste el personaje o te lo hicieron desde el chico virgen por ejemplo, quedaste vos o lo hicieron ellos? Soy yo, o sea no hay ningún personaje creo. Ok, o sea, y presentando la obra hay un poco, un poquillo, un poco de broma con respecto a esto o no, se ve algo? Ah claro, si, hay algo acerca de eso, si, si. Mezcla un poco, en todos los personajes mezcla un poco la vida real con lo que es lo teatral, la ficción, así que mezcla un poco y ahí viene lo gracioso también, lo mío con Francisco con un hermano, Gisela con él bailando, cada uno, con respecto a lo que hizo con su vida o su carrera, por ejemplo Belén, escribiendo libros, toca, que en cada uno toca algo que le haya pasado en la vida real. Y vos como te lo tomaste cuando le dijeron bueno, vos tenés que hacer una con respecto a lo de Chico Virgen, como te lo tomaste? Bien, la verdad que bien, porque en total eso es, es un personaje, no soy yo, entonces estoy consciente de eso, y va todo por ese lado, creo que se canaliza todo por ese lado, entonces voy tranquilo, es como cuando estaba en la casa, si bien era yo, pero también trataba de ser un pequeño personaje, ese pequeño personaje de nada, de molestar, de juego, de jugador, ese era el personaje del jugador, entonces iba por ese lado, porque si fuese yo, la verdad que no, no soy así tampoco, no soy que todo el tiempo está ahí, tal vez molestando, haciendo calentar a la gente. Bueno y para terminar, ya que estás con la puerta del espectáculo, ves todas las mujeres hermosas que hay en el espectáculo, hay alguna que admirás que te encanta, que te gustaría decir, esta me encanta, esta me gusta. Son todas lindas, que puedo decir, son todas lindas, la verdad que son todas lindas, tiene muy buena onda, hacemos todos, muy buen equipo, y eso se nota en la obra, que hay mucha buena onda, y en las notas seguramente también, así que, la verdad que estoy contento de formar parte de esto, y con tanta buena onda, con todos, la verdad que me siento muy cómodo. Bueno, te deseo muchos éxitos, este 2006, y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a Parándula Show, para hacerme la nota.